Esta es la Lincoln Road, la avenida de más negocios, transitada de restaurantes y fina de todo Miami. No hay nadie, todos los negocios cerrados, nadie. Esto es siempre lleno, lleno. Todos los negocios cerrados completamente. Lincoln Road, Miami Beach. Toque de queda, parece una película de los muertos vivos. Parece una película de los muertos vivos, hermano. Lincoln Road, Miami Beach. 6 de la tarde, Starbucks cerrado, todo cerrado. ¿Qué va a hacer, señores? Un virus está pudiendo con la humanidad. Pero te vamos a vencer, virus, hijo del diablo. Vas a caer por tierra en el nombre de Jesús. Vacío completamente. Nadie. Cristo viene pronto. Gracias.